Perdona tanto texto, pero... Estos vídeos se dividen en tres partes claramente diferenciadas. Primero, el embarque y desempaquetado que muestra el contenido. Aquí mi información sobre el producto es mínima para llevarme sorpresas y ver lo intuitivo que es. Verlo porque no solo abro la caja, sino que también aporta información sobre la marcha. Segundo, pruebas. Ya más informado, hago diferentes pruebas sobre el producto y muestro cómo funciona. Tercero, opinión. Saco una conclusión de todo, así que velo si queréis saber lo que opino. Dicho esto, lo siento, pero no voy a contestar preguntas ya respondidas en el propio vídeo. Cada vídeo me lleva muchas horas de trabajo para que encima no lo veáis. Además, tampoco me acuerdo de todos los detalles y tendría que ver el vídeo, cosa que ya puede hacer interesado. También si la pregunta es tipo, ¿cuál es mejor, este o este producto? Primero, ve ambos vídeos y en el caso de que no tengas el producto analizado no lo puedo contestar. Sobre el papel siempre parece una cosa, pero en la vida real es otra. Espero que lo entendáis. ¡Hola, chavales y chavalas! Bueno, hoy vamos a hacer un on-back sin prueba de review de más de estos auriculares marca Razer, edición Pikachu. Y vamos a ver qué tal. Bueno, hace un tiempo pedí estos auriculares, la gracia es que no los pedí como Razer. Y si no, mirad esta captura donde pone que son unos King Star, por eso me sorprendió cuando llegaron y ponía Razer. Me quedé extrañadísimo. Pero bueno, sea como sea, vamos a analizarlo. Lo primero que voy a quitarle es el plastiquito para que no provoque reflejos. Bueno, ya está. La gracia es que como veis tiene forma de pokebola y luego los auriculares son amarillos simbolizando a Pikachu. Vienen muchas letras en japonés. Parece que también lanzaron un teclado y un ratón con su alfombrilla. Bueno, vamos a ir mirando ya la información. Que por suerte viene en inglés también. Dice que tiene muy baja latencia, que es resistente al agua, que tiene unos altavoces o parlantes de 13mm. Luego aquí también, de nuevo lo mismo, baja latencia. Patencia, que los controles tienen un asistente de voz, es decir, cuando pulsas el botón, que es resistente al agua, que tiene unas almohadillas de silicona. Utiza bluetooth 5.0 y autopareja. Y de nuevo el tamaño del altavoz. A ver si viene algo aún más interesante por aquí. Bueno, dice que es una edición especial limitada de Pikachu. Tanto esto como todo lo demás. Aquí nos informa que la pokebola tiene un conector tipo C. Eso está genial. Y esto que de asistente de voz tiene a Pikachu. Y que dura 15 horas. Bueno, lo de asistente de voz me ha matado. Pero 15 horas me parece muy poquito. Y aquí el spoiler de lo que contiene en la caja. Que por ahora nos lo vamos a saltar. Esta es la parte de abajo, con cosas del fabricante. La mayoría en japonés. Y la parte superior ya la tenemos más que vista. Así que vamos a ir abriendo. No sé cómo se hará. Ah, bueno, ha sido bastante fácil. Viene como en una caja de McDonald's o algo así. Con otra caja adentro. Vamos a sacarla. Ahí que se abre. Y fijaros lo decorada que va por dentro. Bueno, esta es la caja interior. Que aunque es cuadrada, es una pokebola. Es decir, una pokecubo. Aquí la marca Razer. Y abajo en blanco. Vamos a ir abriendo ya. Y sí, una pokebola. Fijaros, con todo tipo de detalle. Pikachu, yo te elijo a ti. Bueno, la vamos a dejar por ahora a un lado. Y vamos a seguir viendo. La parte superior, la tapa, viene bastante bien protegida, con una esponjita. Y lo de abajo tiene como una huevera, con la forma del estuche. Vamos a ir abriendo esto. ¿Veis cómo va? Realmente es el mismo material de una huevera. Y esto parece las instrucciones. Y debajo parece que no hay nada más. Bueno, guardamos esto y abrimos la cajita interior. Voy a enseñarosla, aunque es prácticamente toda amarilla, menos el frontal, que nos indica que viene. Pero bueno, es spoiler, así que vamos a abrir. Y tenemos varias cosas curiosas. ¿Esto qué es? Ah, un strap. Genial. Ahora veréis cómo funciona. Esto es el cable. Bastante largo. Se han caído unas almohadillas. Y esto parece las instrucciones. Nada más. Estas almohadillas no son las típicas, porque por la forma ya se ve que son precisamente para auriculares sin almohadillas. Qué curioso. Ahora las sacamos. Estas son las instrucciones. Bueno, el cable, que como he dicho, es bastante largo. Es como dos palmos, más o menos. Así que genial. Además, aquí se ve la calidad. Viene muy bien protegido en las puntas. Esto es la conexión USB. Y esto, la tipo C. Exactamente. Tal y como decía la caja. Y además, es un cable trenzado. Con bastante buena pinta. Esto es el strap, para llevarlo colgado. Aunque a mí no me cabe la mano aquí. Es para manos pequeñitas. Bastante bueno también. Esto luego veremos cómo se pone. Y las instrucciones vendrán en inglés. Bueno, esto parece una tarjeta de agradecimiento. Sí, exactamente. Dice, te escojo a ti. Desde que Pokémon entró en 1996. Bla, 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 bla. Hablan sobre las ediciones especiales. Y nos invitan a visitar la web. Poco más. Pero lo importante son las instrucciones. Ah, viene mezclado el inglés y el japonés. Os lo voy a ir pasando poco a poco. Y si sabéis inglés y queréis leerlo, lo pausáis. Y si no, no os preocupéis. Porque luego, durante las pruebas, os diré cómo funciona todo. Cómo se carga, cómo se empareja, cómo funcionan los botones. Es absolutamente todo lo necesario. Y hasta aquí vamos a ver la otra parte. Estos ya son consejos de seguridad y garantía. Pikachu, eso es todo. Vamos a sacar las almohadillas también. Fijaros cómo son. Las vamos a dejar por aquí. Y echamos mano a la Pokébola. Y ya que estamos, vamos a ver cómo se pone el Strap. Ah, va aquí. Pues nada, esto en teoría es bastante fácil. Aunque una vez hubo unos que no fui capaz. Tenemos que apretar la punta para que quede lo más plano posible. E introducirlos por estos agujeros. Me parece que por este no va. Vamos a intentar por el otro. Sí, por aquí sí entra. Pero llegado a este punto no puedo sacarlos. Aunque se me acaba de ocurrir una cosa. Voy a hacer uso de esto. Que es un clip para abrir las bandejas de los móviles. Y... Ahí está. Si no tenéis también podéis usar un clip normal. Ahora se enlaza de esta forma. Y... Eso es todo. ¡Tachán! Ya lo podemos llevar colgado. Los straps son muy populares en Japón. Bueno, aquí tenemos el conector de carga. Con un número de serie. La marca. La marca Pokémon. O Poquetomosta. Le vamos dando la vuelta. En el frontal tenemos el botón. Y esto, que no sé qué es. No recuerdo que venga en el diseño original. Y bueno, el lado ya lo hemos visto. La parte de arriba se entera roja. Y la parte de abajo es un poco plana para que se sujete. Pero bueno, esto lo grabe después porque tiene unas letras con un poco de información. Básicamente el modelo, los voltajes y las capacidades de batería. Cierre los auriculares, 500 el estuche. Y vamos a ver el frontal. ¿Esto es un botón? Me parece que no. No hace ruido y esto tampoco es un botón. Entonces se abre así. Simplemente levantando hacia arriba. Y por cierto, es un cierre magnético. ¿Esto puede ser una luz o algo? Luego lo veremos. Ah, fijaros. Se están encendiendo los LEDs. Me parece que es que se despiertan al abrir. Sí, eso parece que ocurre. En la parte superior tenemos como la forma de los audífonos. Y aquí los auriculares. Ahí nos indica que este es el izquierdo, la LED de left. Y este es el derecho, la LED de right. Vamos a ir extrayendo uno. Y este conector de carga que tenemos aquí. Tiene que hacer contacto en estos dos puntos. Por cierto, justo debajo. Voy a guardar esto. Ah, fijaros. Se está encendiendo esta luz. Aquí. Ahora lo veremos mejor. Esto seguramente será un respirador. No creo que sea un sensor de proximidad. Y justo debajo de los conectores, la LED de left. Que nos indica que este es el izquierdo. Nos vamos a ir girando. Esto es el botón, que es táctil. Y este agujerito parece ser un micro. Porque antes hemos visto el LED justo encima. Y vamos a ver si tiene más. Abajo no. Vamos a seguir viendo. Esto también es un respirador. Que viene en las instrucciones. Y el driver, que decía que era de 13 milímetros. Altavoz en España. Parlante en Latinoamérica. Bueno, no veo nada más relevante. Por supuesto, en el otro viene una R de right. Derecho. Y, ah, fijaros. Está volviendo a parpadear en rojo. A ver si enfoca. Es curioso la posición del LED. Que no está acentado ni nada. Está en una esquina. Pero eso quiere decir que está buscando emparejar. Por supuesto, son ergonómicos. Y este, que es el derecho, conecta perfectamente aquí. Pero no se puede colocar al revés. Bueno, entrar sí entra. Pero veis que no hace contacto. Con lo cual no cargaría. Hay que asegurarse siempre de ponerlo en su sitio. Pero antes, quiero ver cómo se pone esta almohadilla. Como son de silicona, resbalan poco. Y cuesta introducirlos. Más o menos así. Mmm, me parece que lo he puesto al revés. Fijaros, esto de aquí no debería ser así. Pues a veces hacer el camino y volver a hacerlo. 15 minutos más tarde. Ahora sí, veis que coincide con este y este agujero de respiración. Pues nada, no cometáis el mismo fallo que yo. Pues queda bien, no se nota mucho. Ahora mi duda es, ¿con esto cabe en el estuche? Pues sí, sin problema. Supongo que está todo pensado. Aunque tenemos que asegurarnos un poco más. Porque la silicona frena. Y a veces es como que no encaja correctamente. Ahora sí. Quizás es las primeras veces hasta que se molde. Pero siempre aseguraros de que está bien conectado. Ahora debemos hacer lo mismo con la otra. Ya está, qué rápido he sido esta vez. La magia de la edición de vídeo. Pues bueno, más o menos va bien. Cuesta un poco encajarlo. Pero con un poquito de paciencia. Hay que poner todo en su sitio. Más o menos así. Vale, lo colocamos en su lado. Y cerramos. No se ve ninguna luz. Antes he visto una en el interior. Quizás tenga que ver algo esto. El caso es que parece una pegatina. Sí, se despega. No sé si estaré estropeando algo. No, pero no hay nada debajo. El Pikachu. La luz se ha encendido. Y esto no sé qué tapa. Porque fijaros. No hay ningún conector de carga ni nada ahí. Pero bueno, se supone que hay que quitarlo, ¿no? Sin embargo, la luz de ahí no se ve. Al abrirlo sí se aprecia claramente. Y al cerrar debería encajar en el sitio. A no ser que... Apagando las luces... Ah, fijaros. Ahora sí se ha visto bien. Aunque se enciende un momento y luego se apaga. Pues nada. Vamos a probarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver esto. Cuando se abre la tapa, la luz frontal se enciende un momento y enseguida se apaga. Esto lo hace siempre. Estén haciendo lo que sea. Además, como hemos visto, al abrir la tapa se despiertan los audífonos. Con lo que no sabemos si estos se están cargando o no. Apago la luz para que se vea mejor. Pero cuando lo conectas a la toma eléctrica, empieza a parpadear en blanco el frontal. Indicando que está cargando el estuche. Así que vamos a dejarlo ahí un ratito. Pasado un tiempo, como una hora y media o dos. En el caso de estar vacío, en este no lo estaba. La luz frontal ha dejado de parpadear. Sin iluminación se aprecia mejor. Eso quiere decir que la carga está completa. Lo desconectamos de la electricidad y el frontal se apaga por completo. Imaginamos que los auriculares están cargados por completo. Pero como al abrirlos se despiertan, no estamos muy seguros. Pero bueno, sí, me imagino que sí. Así que vamos a extraer los audífonos. Que por cierto, le he quitado el strap al estuche. Uno de ellos, el maestro, empieza a parpadear en rojo. Pero podéis usar cualquiera de los dos por independiente. Vamos al bluetooth de nuestro dispositivo. Realizamos una búsqueda. Aunque a veces es automático. Y ahí está. Razer Pokémon Pikachu Edition. Se lee bien, ¿no? Se puso sobre el nombre. Vinculamos y te lo pide. Y con esto es todo. ¿Ves? Pikachu te lo dice. Ahora vamos a ver los botones porque tienen su intrínculis. Una pulsación en cualquiera de los dos pausa o reproduce. Dos pulsaciones en cualquiera de los dos salta a la siguiente pista. Tres pulsaciones en cualquiera de los dos salta a la pista anterior. Una pulsación larga en cualquiera de los dos. Llama al asistente de voz. Dos pulsaciones cortas y una larga cambian entre modo música y modo juego. Eso es modo juego. Y ese sonidito es en modo música. Exactamente igual en el otro botón. Y malas instrucciones que habéis visto en pantalla. Eso es todo. Ahora vamos a hacer las pruebas del micro. Esta es una prueba de grabación con los auriculares Razer Edición Especial Pikachu. ¿Qué tal se escuchan, mangafas de futuro? Bueno, no está mal. Tampoco me quejo. Y ahora vamos a poner a prueba de retardo. Esto afectaría principalmente a jugar a juegos y ver vídeos. Modo música. 0,43 es la media. Ahora cambiamos a modo juego. 0,26 es una pizca por encima de la media, que suele rondar 0,20. Ahora vamos a probar en el ordenador, porque las medidas suelen ser diferentes. Modo música. 0,36 un poquito menos que en el móvil. Cambiamos a modo juego. Algo menos, pero apenas imperceptible. Y ahora vamos a las pruebas de sonido. En la primera, como suele ser habitual, pongo un vídeo de un juego. En la pantalla del monitor estáis viendo el propio vídeo, reproduciendo el audio con los Pikachu Edition. En modo juego, claro. Y en la imagen superpuesta estáis viendo el mismo vídeo sincronizado con el audio, para que os hagáis una idea del desfase. Contribuyendo el video. En LODI. L traditions de las canciones. Sipелю. Además, al led�. Y para finalizar las pruebas un poco de música, en modo música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pregunta es, ¿la gracia compensa al resto? Empecemos. Diseño de materiales, casi todo plástico como la mayoría de veces, aunque se ve un plástico bastante resistente. Con todo, no me extrañaría que se os caiga y se rompa la bisagra, más que nada porque pesa bastante. Casi 90 gramos en total, concretamente 89. Pero para ayudar a que no ocurra una desgracia, tiene el strap, que es un bonito detalle. No me gusta que informativamente hablando es muy reducida. Te dice si está cargando el estuche, si se está agotando la batería de este mismo. Y eso es todo. No sabes cuándo están cargados los audífonos porque al abrir la tapa se despiertan. No sé, esos detalles no me gustan. La batería tampoco es para tirar cohetes. Tres horas de reproducción por carga se me hace escaso. Y para el tamaño del estuche, 15 horas en total, es poco. Es que apenas cabe en la mano y 15 horas solo. Otros con una cuarta parte de esto tienen día y medio, como los que analicé ayer mismo. Esto no lo justifica, pero he visto cosas peores. Ah, y no cuenta con carga inalámbrica, por si me lo preguntáis. Sobre la comodidad, son unos auriculares sin almohadillas y estoy entrecomillando con los dedos porque, como hemos visto, te regalan unas almohadillas que todavía no estoy muy seguro para que sirven. Yo apenas noto diferencia, pero bueno, es un regalo, entre comillas, también. Y mejor que sobre que no que falte. Siempre habrá alguien que lo necesite. Pues como decía, en este tipo de auriculares normalmente te los pones y aunque parezca que andan sueltos y de primeras aparente que vayan a caer en cualquier momento, no lo hacen. Y por mucho que muevas la cabeza, da igual lo que hagas, que ahí permanecen. Conseguir que caigan es prácticamente imposible. Y encima son tremendamente cómodos, de los mejores en este aspecto. Sobre todo porque no tienes una almohadilla ahí introducida. Ah, y tampoco cuenta con sensor de proximidad, que también me lo preguntaríais. El micrófono no suena mal, podría mejorarse, pero está bastante bien. Le falta un poco de nitidez, pero tiene buen volumen. Y el delay en móviles es correcto, más o menos por la media, pero en el ordenador esperaba una pizca menos. Y se nota un poco, solo tenéis que ver la primera prueba de audio. Y en cuanto al sonido, a ver, yo ya me lo imagino. Cuando pruebo unos auriculares sin almohadillas ya me pongo en la peor posición. Y bueno, en este caso es un poco regulinchi siempre hablando de este tipo de auriculares. Los graves o bajos no son muy notorios, la verdad. En cambio los agudos sí un poco altos y molestan una pizca. Y los medios no destacan en absoluto. Tiene un sonido general, muy plano, sin matices. Que además suena a radio antigua, una comparativa que uso a menudo. Le falta mucha nitidez, le falta limpieza. Y da la sensación que estás probando un producto de baja calidad. Y esto es en modo música, en modo juego es lo mismo pero con menos cuerpo todavía. Como más sucio. Jugando a juegos esperaba algo peor. Le falta bastante contundencia. Le falta fuerza a los disparos, a las explosiones, a todo en general. Pero por lo menos no suena metálico. Y eso ya es un punto a su favor. Además posiciona bastante bien por el sonido. Sabes por donde te vienen los pasos, por donde te vienen los tiros. Bien, bien. Esperaba bastante más viniendo de Razer. Pero es que en estos audífonos sin almohadillas la cosa es así. Y hasta ahora no he encontrado nada que me satisfaga completamente. Pero nunca pierdo la esperanza. Se supone que esta es una edición especial de los Hammerhead. Por lo que aunque el diseño de la caja cambie. Todo lo dicho es aplicable a la versión normal. Eso en teoría ya falta de probarlo. Y si te gustan, porque oye no están geniales pero tampoco están tan mal. Y si eres fan de Pokémon tiene cosas graciosas como el Pikachu asistente de voz. Que lo malo es que te tienes que aprender lo que dice. Y no sé, no se han pasado demasiado en el precio. En la mayoría de tiendas está a unos 35€. Que para ser una edición especial no está mal. Aunque he visto mucha disparidad en esto. Y si te gusta, abajo os dejo los enlaces para adquirirlos. Y de usarlos me ayudáis a conseguir más dispositivos que analizar en el futuro. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero haberos informado. Espero haberos entretenido. Compártelo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos. Suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen. Y hasta otra. ¡Bye!